Canta Ciro además. Bueno, ¿te gusta Ciro? Me gusta como canta. Bueno, ahora lo vas a poder escuchar. Mirá, el ex líder de Los Piojos se presenta esta noche en Liniers. Tengo una entrada para vos. Ay, no me digas. A puro rock tocan Ciro y los persas en Vélez. Mirá vos, lo que estamos viendo es lo que va a suceder esta noche para muchos de los que quieren, desde las 21, los persas y los piojosos de la vieja escuela van a disfrutar de un show de rock que va a ir no solo con la discografía actual, sino también con los clásicos, claro, con los clásicos de Los Piojos. Eso es lo que queremos escuchar. No tocaban por última vez desde el 2009 en River. Hace mucho que no estaban ahí para mostrarnos todos estos temas que tanto nos gustan. Después tuvieron previos conciertos muy exitosos en Mar del Plata, en Uruguay, en Mendoza. Pero bueno, ahora en Vélez. Hoy, esta noche en Vélez, ahí van a tocar Ciro y los persas. Ciro y los persas, que nos encanta Ciro y los persas. Así que ahí lo tenemos. Y aparte es toda una fiesta, ¿viste? Banderas, fogo, todo lo que tiene, todos esos chimis que tienen los recitales de Ciro, que es muy talentoso. Y, María, no podemos irnos sin hablar de Gran Hermano. O sea, no podemos irnos. Claro, es que Gran Hermano es todo. Gran Hermano, ahora estamos. ¿Vos sabés que yo no lo veo, podés creer? Soy un desastre. No, no, yo he visto, yo he visto bastantes cosas. Y te cuento, entonces. A ver, por eso me tenés que contar. Yo quiero que me hagas un resumen todas las semanas. Te hago un resumen, todas las semanas te voy a hacer un resumen. Bueno, ahora te cuento que esta es la primera gala de eliminación este domingo. Ya están los tres nominados. Pero Alfa no lo eliminaron. Alfa estaba nominado, pero lo salvó una compañera. Entonces, ahora ya no quedó en placa. Tras esta salvación, va a haber solo tres jugadores que quedaron en placa para este domingo. ¿Quiénes son? Tomás Holder, Agustín y Marcos. Dos se van a salvar y uno va a tener que decir adiós. Va a ser el primer eliminado de la casa y van a quedar 17 en carrera por el premio. No nos olvidemos. 15 millones de pesos y una casa. 15 millones de pesos que con la inflación es cada vez menos. Bueno, le van a bajar un poquito. El otro día estábamos mirando lo que era un gran hermano, lo que cobraba un gran hermano. En España, por ejemplo, Juli. Ah, no, tremendo. Vas a emigrar para ir a gran hermano. En España, en Estados Unidos, había una placa con toda esa información. Impresionante. Nosotros somos pobres. Bueno, seguí contando. Perdón. Pero bueno, 15 millones, son 15 millones. Tomás, que es uno de los nominados, dijo, no entré a ser amigos. Me hice un grupo por necesidad. Me votaron porque me ven como un jugador fuerte. Este chico aparece como el pensador, el estratega. Es analista político, entonces tiene toda una beta así, es ese perfil. Después, Marcos, es otro de los que está nominados. No anduvo con vueltas, dijo, me la esperaba bastante. Y después, Agustín, es el otro nominado, me votaron porque soy una amenaza. Dijo, perdón, este es el analista político. ¿Se la creyó? Agustín es de Salta. Marcos es el analista político. Y Tomás, perdón, el que dijo no entré a ser amigos, es el de Rosario. Es este chico que tiene muchos músculos. No sé si lo viste. Y dice que no quiere tener amigos. No, dijo que entró porque él es un jugador fuerte y lo votaron por eso. Así que son tres hombres los que están nominados. Alfa, que ya lo salvaron de la placa. Así que vamos a ver quién se va el domingo. Entonces, yo el sábado que viene te vengo con el resumen y te voy a contar. Igual estate atenta porque tomó... No, no, tengo que estar atenta. Tengo que estar atenta, pero yo mejor te llamo y me contás todo. Yo te voy a contar todo. ¿Nos vamos para allá entonces? Dale, Hugo, dale. ¿Qué nos tenés ahora, Hugo? Bueno, seguimos con Gran Hermano. Habría que mirar si viviese Orwell, ¿no? Ese escritor británico que escribió en 1984. ¿La recordamos? George Orwell. Claro, totalmente. Porque vale la pena que las generaciones jóvenes lean ese libro fundamental. Porque allí es donde se habla de él, un discurso totalizador y de misterio de la verdad. Que era el encargado de decir mentira, ¿no? De un disciplinamiento de un gran hermano que es utilizado por este ensayo televisivo de laboratorio. Hace muchas décadas surgió en The Mall, en lo que hoy son Países Bajos, en Holanda. Un éxito mundial, como un laboratorio en donde miramos cómo se comportan esos sujetos humanos dentro de una casa. Uno de estos sujetos, como objeto lo decimos en términos del análisis que se puede hacer desde los medios, se llama Alfa. Alfa Walter, creo que es Alfa Walter Santiago Martínez, un hombre completo. Vos lo conocías al amigo, ¿no? Claro, yo lo conocí hace muchos años por un amigo en común, que es amigo de él, que es un hombre que se dedica a la ropa. Tengo algunos materiales, pues yo creo que no vale la pena compartirlo. Pero es un flaco que además, un flaco, un tipo ya de 60 años, interesante su perfil, llamativo. Un flaco, un flaco. Sí, muy querido en el grupo de amigos que tiene, un grupo de amigos ahí de la Avenida Libertador, esos lugares donde, bueno, se reúnen a tomar café, motos, él es un loco de las motos, creo que vende autos de colección. Fierrero es. Fierrero. Pero hay algunos datos, Julieta, que surgen, porque claro, este hombre se ha hecho trascendente. Muchos dicen, de acá sale como candidato. Fíjate lo que pasa con la idea de la espectacularización que yo señalaba. Pero contanos algunos de alto, de Alfa, Walter, que está en Gran Hermano y que llama la atención de casi todos, inclusive del presidente de la Nación. Julieta. Bueno, él contó que se dedica a comprar autos usados y revenderlos, un negocio que en la Argentina de hoy es muy lucrativo, porque como no hay entregas de autos cero kilómetros, saca bastante diferencia con eso seguramente. Bueno, tiene un taller que se llama All Star y tiene dos autos, un Peugeot 404 y un Mercedes-Benz SLK 230 compresor. Este auto parece que es bastante llamativo, solo hay dos en la República Argentina. Y como él en sus cuentas de las redes sociales mostró este auto y mostró la patente, bueno, pudimos averiguar que debe 116.000 pesos de multas por exceso de velocidad. En esto de, bueno, de justamente pasar a ser conocido, tiene estas cosas de que uno empieza a indagar en lo que muestra. Y bueno, debe, digamos, 116.000 pesos por multas por exceso de velocidad de ese auto, que es un auto muy particular, que solo hay dos en la República Argentina y uno, digamos, es conducido por él. Si bien no está a nombre de él, es conducido por él. Está bien, de todas maneras ponemos el dato en su lugar, son infracciones, ¿no? Sí. No son delitos, son infracciones que se pueden sostener, que hay que pagar, por supuesto, como corresponde, pero no hacemos el dedo señalador, que creo que el presidente hizo al llamarlo en ergúmeno. Los tuits de Cerruti todavía repercuten. Él no sabe nada, ¿no? Que está todo el país hablando de esta política con el presidente. Yo creo que en teoría hay como dos ideas ahí. Yo escuché al gran Gaby Levinas, a quien todos conocemos, él estuvo como pirista en algún momento y él dijo, los datos se filtran. Vos, es que en una oportunidad, bueno, no quiero hacer una autorreferencia, pero la casa tiene conexión en general a través de la producción. Después dependerá de cómo ellos se manejan. Es un programa de televisión, es un entretenimiento, es un laboratorio de la escena pública y privada, de lo que eso significa, un entretenimiento. Sacar lo que ocurre ahí y llevarlo al campo del mundo real, es como un ejercicio solo de gobierno, ¿viste? Que diría, en términos de Olmedo, gobiernos un poco bananeros que tenemos en nuestro país. Pero hay quien dice que, por ejemplo, si es la casa del gran hermano, es el domicilio transitorio de estos participantes, y lo que se habla en el ámbito de la privacidad de tu casa, no puede ser tomado por el Estado como una acusación, como una injuria. Porque lo que pasa es que tienen la particularidad que es un reality show que se transmite las 24 horas de día. Pero además es un juego, vos en el juego podés decir cualquier cosa, se supone. Porque las reglas del juego no exigen que vos digas la verdad. Yo creo que fue muy llamativo los 27 tweets que hizo la vocera del gobierno, ¿no? Son 27 tweets, uno cada 45 minutos para instalar el tema. O sea, lo que quería era instalar el tema. Y mi pregunta es, quizás sea a propósito para que no hablemos de lo que está pasando en la Argentina. Bueno, esa es una mirada. Todas las miradas son posibles y son lógicas. Ahora, lo que hay que decir a esta altura es que hay un enorme desconocimiento sobre la ciencia de la comunicación. Que es una ciencia bastante nueva, que tiene 3 o 4 décadas. En la Universidad de Buenos Aires fue formada la carrera en la época de Alfonsín. Cada una de las universidades tradicionales, filosofía, sociología, quiso darle su impronta. Pero hoy hay un universo de conocimiento para entrarle, entre comillas, para abordar este tipo de objeto de estudio. Entonces, ni Cerruti, con una experiencia de periodista, mucho menos el presidente, conocen de qué se trata y muestran lo ineficaces que son a la hora de pensar que saben de algo que no saben. Para saber de comunicación, obviamente lo ideal sería que vos estudies de mínimo una carrera universitaria para tener un conocimiento incluso de la abstracción que hay que hacer para analizar el objeto televisivo. Pero además de las repercusiones sobre algo que, como la ciencia de la comunicación explica, es un objeto escurridizo, cuyos resultados son los únicos de una ciencia no medible. Es decir, no podés medir, salvo a través del rating y otros elementos, lo que pasa con ese objeto. Entonces, me parece que hemos llevado a esto un universo interesante de ser analizado. Hay algo que dice Silvia Mercado en su último libro, el presidente que no quiso ser, ¿no? Que dice que Alberto Fernández dice conocer mucho acerca de la comunicación y él se ha presentado siempre como un gran conocedor de esas herramientas de las que estabas hablando y de que, digamos, es algo de lo que él siente que sabe. ¿Sabés por qué? Porque él ha sido un hombre de la comunicación, él ha trabajado para Repsol YPF en España sobre todo, ha tenido reuniones allí y ha sido un hombre de los medios. Eso supone un conocimiento que no tiene nada que ver con el conocimiento a que nos referimos. Que es un conocimiento de tipo científico-social. El otro conocimiento, el de los pasillos de los medios, vos podés ser un gran periodista pero no sabés de comunicación. Y a la inversa, podés ser un gran analista de medios y de comunicación y no sabés nada del ejercicio periodístico. Es decir, son como lugares... No, 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 son lugares distintos. Lugares distintos. Vos lo sabés porque también son licenciados en ciencias de la comunicación. Entonces, es interesante, Julieta, porque llevar a Alfa, fíjate, al análisis ahora de lo que pasa con él en su vida privada, también es interesante, ¿no? No, yo creo que también lo que pasa, es para analizar, ¿no? Es que en una situación de crisis económica como que tenemos, creo que un producto como Gran Hermano es más interesante o más relevante cuando hay una crisis económica, por lo que podemos ver allí de los participantes, que en otras épocas. Por ahí hay Gran Hermano que han pasado sin pena ni gloria. Los que recordamos son el de post-2001 y un poco este está siendo como muy llamativo. Pero acá, al morbo de la intimidad, que es observar la intimidad de un grupo de personas a las 24 horas del día, a esta etapa, gracias al gobierno de Alberto Fernández, se le agregó la mirada política. Digamos, estamos hablando de Gran Hermano en un programa que no es de espectáculo, sino de política, porque lo ha politicizado. Y han inyectado sobre Gran Hermano un interés comunal. Claro, igual ya estaba el interés, pero bueno, por eso digo, no será a propósito, no sé, Paulita Rossi tiene información sobre lo que pasa en Gran Hermano, y también tal vez que quería preguntarte, Paula, ¿cuáles son las reglas de la casa? Bueno, en realidad, quería antes aclararles que Gabriela Cerruti habló sobre sus tweets después de publicarlos al día siguiente, y ella dijo, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos que salir a aclarar lo que pasa en un programa que mide 20 puntos de rating, y sí tenemos que aclarar lo que pasa en programas políticos que tienen mucho menos rating que lo que en este momento tiene Gran Hermano? Ahí está, mirá. Ese fue el justificativo que dieron desde el gobierno. Mirá, estos son los primeros tweets. Cuando Gabriela Cerruti anuncia esto, dice, habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano, que transmite Telefe, nos vemos obligados a decir, el presidente no tiene información sobre esta persona, ni recuerda haberla conocido. ¿Por qué aclara esto? Porque el mismo Alfa dijo, lo conozco a Alberto hace mucho tiempo, y me intentó coimear miles de veces. Después, como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción, ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Lo mismo dice Alberto Fernández en su entrevista posterior, dice, yo soy una persona honesta, entonces, si el que me agravia es un energúmeno o es una persona importante, a mí no me interesa, yo quiero dejar en claro que soy honesto. Preservando su honor, no podemos naturalizar que de alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitaremos a Telefe, a la producción de Gran Hermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante. Dice Gabriela Cerruti en los tuits que publicó durante esta semana y que encendieron la polémica por el momento en que se publicaron, por cuánto tiene que ver esto con la realidad que está pasando el país. Ya responsabilizan no solo al participante, sino al canal de televisión y a la productora. Y Telefe dijo que no tiene nada que ver, porque la transmisión fue por Pluto TV, que es una plataforma que sigue las 24 horas el programa. Con lo cual... Yo te digo una cosa, a esta altura estoy tentado, en serio, en escribir algún tipo de ensayo, porque se ha abierto el debate a campos inesperados, las redes sociales, la libertad de expresión, los límites legales para la expresión dentro de una casa, la política del presidente como Gran Hermano o entrando a la casa. Es decir, es un material que... Para Tecina, va a dar lugar a Tecina. Para Tecina, para un ensayo... A ver, quiero anotar, las redes sociales... Fíjate, ¿no? Qué interesante. ¿Qué más? La ley, el ejercicio de la libertad de prensa y... Libertad de expresión. Sí, espectacularización de la política. Es decir, el gobierno y Gran Hermano, o el presidente como participante o como Gran Hermano. Bien. Tengo todo anotado. No, es que es interesante. Decime si no es... Voy a hacer la Tecina. Pero te digo una cosa. Doctorado, si no. Cuando venga a Judici, ¿no? Le vamos a preguntar sobre eso que ella conoce. Ella sí sabe mucho. Pero claro, Hernán Lombardi es un intelectual, es un hombre que además de haber sido secretario de medios, hay que escucharlo a Hernán Lombardi, es un historiador, es un hombre que conoce mucho de esto. Además hay que remitirse al peronismo, ¿no? Claro. De algún modo, para entenderlo simbólico, que es lo que vos decías, muy interesante. ¿No será también un ejercicio de distracción? Bueno, Hernán Lombardi dice que sí. Bueno. Que es un ejercicio de distracción. Bueno, después Banffi. Es decir, hay todo un... Es decir, y yo creo que en el gobierno tuvo esa idea también. No sé si, Paula, vos tenés el tema o... No, 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 yo solamente quería aclarar, recordemos para la gente que no sabe cómo se dio esta situación, el participante hace estas declaraciones en el medio de lo que es el reality este, que como bien decía Juli, esto no se emitió en vivo por las transmisiones oficiales que está haciendo Telefe, sino que salió en esta plataforma que es la que streamea las 24 horas la casa de Gran Hermano, después el corte se viralizó en las redes sociales y posteriormente aparecen estas expresiones de parte del gobierno nacional. Recordemos que el presidente dio una entrevista después de que Gabriela Cerruti saliera a aclarar lo que había pasado en Twitter y dijo que Gabriela Cerruti había expresado lo que él quería decir y que él no iba a permitir que nadie lo agrave en su honestidad. Esta es la postura. Y ahora también hoy hizo declaraciones nuevamente. No sé si hoy o ayer en una inauguración de una planta de lecto en Weirpull. Sí, en Weirpull también en ese momento fue cuando dijo esto, que no le importaba si era un energúmeno o una persona importante, que él era una persona honesta, que esto era lo único que les iba a dejar a sus hijos, digamos, su personalidad honesta y que por eso no iba a permitir que nadie lo agraviara. Bueno, Gran Hermano se ha transformado en un espectáculo ahora sí de otros programas y vamos a ver cómo se rompió la convivencia después de lo que pasó. Es decir, esto impactó, veremos cómo, en la propia casa. Mirá, entre los participantes lo que pasó. Lo importante es que tengamos un grupo fuerte, salir y que te pongan en la pantalla tu equipo y saber que nadie te traicionó. No tenemos que reprochar, no nada. Y la gente va a decidir quién quiere que se vaya y quién quiere que siga jugando. Son tres potentes, son... Sí, es como que quieren, o sea, piensan que pueden hacer lo que quieran. O sea, con un poco de bronca también ya, que trate mal a los demás. Yo lo único que te voy a decir, negro, te van a querer chupar como sangre, ¿eh? Como sangre. Yo están comiendo. Fíjate lo que vas a hacer, boludo. Yo soy libre, pero fíjate lo que vas a hacer. Están todos, están todos contra nosotros, todos, ¿eh? Todos. Todos. Si ustedes me siguen en el juego, yo te puedo asegurar por mi mamá, que es holder, lo tengo en la mano. Te lo juro, por Dios. Yo le sigo re por la culata. Re. ¿Y yo? La estrategia de ellos fue marís. Votaron a quién menos, les cabía el mejor. Sí. Pero no están jugando. Pero ahora se dan cuenta que tienen que jugar. Yo, por mi parte, voté, tipo, a los dos más gente que menos afinidad. Juan, recién murió, le dije, boludo, ¿estás caliente? No puedo, boludo. Me dijo, no, no estoy caliente. Te le dije, boludo, no te enojes, chuponga. Ah, Juan, pero es una verga, boludo. No sé. Está bueno. Mira en la mano. Sí, obvio. Está bueno. Es con lo que dice él. Pero ya nos va a encantar, boludo. Acordate. No seas hijo de puta, que a mí estas cosas me ponen mal. Me ha chocado, señor. No sé besos. Le mentí en todo. Le tengo que se pudre todo. Le mentí en todo. Ey, le mentí en todo. Bueno, es interesante. Nos vamos a meter, eh, en Gran Hermano. Es que ha llamado la atención, incluso para aquellos que decían que la televisión de la llamada abierta, ya no se discrimina, pero bueno, hay una televisión llamada abierta que ha superado niveles de audiencia porque llama la atención, quieren ver. Y nosotros vamos a tener a alguien muy especial aquí para analizar cómo se comporta, cómo nos comportamos dentro del encierro, ¿no, Marina? Sí, porque nos queremos meter profundamente para entender qué es lo que atrapa de esto que sucede en Gran Hermano. Va a estar acá con nosotros José Abadí, psicoanalista súper prestigioso y además siempre es un placer hablar con él porque nos da cosas para pensar más profundamente sobre los temas de la actualidad. Bueno, ¿y qué dicen? Vos, Daniel, te quedaste con algo porque querías opinar. Tenés un personaje favorito, me parece, Daniel. No, 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 no lo estoy siguiendo. La verdad que me involucré con este reality show a partir de que el gobierno se involucró con el tema de la polémica Alberto Fernández con uno de los participantes, con este alfa. No, yo quiero insistir en esto, ¿no? Con que dentro de este debate que hay, yo no sé cómo juegan los grupos adentro, no lo sigo, pero me hace mucho ruido que esto que decía Mariana, ¿no? A lo mejor todo este debate alrededor del alfa es para llamar la atención, digamos, para distraernos de los problemas importantes, inflación, inseguridad, recortes, presupuestarios, todos los problemas socioeconómicos que atraviesan el país que están en crisis. Pero si esto es así, y uno dice, bueno, tiene éxito porque estamos hablando de este problema y no de los problemas trascendentales. Pero cuando vos ves las primeras encuestas a una semana de este debate, le ha ido muy mal a la imagen presidencial. Alberto Fernández se ha deteriorado, si bien venían en baja, mucho por haber participado o haberse metido en esta polémica en gran hermano. Es decir, a lo mejor le sirve como estrategia al gobierno, pero no a la figura presidencial. Bueno, ya volvemos con Gran Hermano y con sus repercusiones.